La situación es bastante complicada, necesitamos ayuda del gobierno. Necesitamos que el gobierno nos colabore porque estamos bastante mal. Yo no tengo ni cama, no tengo donde dormir, sin cobijas. Las niñas están aguantando hambre también, no tengo comida, nada, nosotros no tenemos nada acá. El panorama desolador que año tras año dejaban las lluvias en la Virginia será historia. El casco urbano de esta población será reubicado en el predio Miralindo, en el que se construirán inicialmente más de 2.000 viviendas para las familias que perdieron sus casas por el invierno. La gran noticia es que hemos logrado el traspaso de estupefacientes de 1.000 hectáreas, de una finca que fue extinguida en su dominio y pasa entonces a estar en cabeza o en propiedad de la alcaldía de la Virginia. Nos acaban de entregar un terreno amplio que representa, diríamos así, el 40% de los terrenos que requiere el municipio de la Virginia para dar solución definitiva al problema de las inundaciones que afecta a un 60% de la población. Allí podríamos hacer nosotros no solamente proyectos de vivienda, sino también proyectos de industria y otras obras importantes que le darían solución en la parte económica y en la parte habitacional a los habitantes de este importante puerto que tiene el Departamento de Rizeral. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio realizó la gestión para este traspaso. Con la tarea y el compromiso de un terreno para las familias damnificadas, el Gobierno Nacional ahora ya tiene claras las acciones a emprender en el corto y largo plazo. Debemos embarcarnos en pensar en una nueva Virginia, en el sentido de que en el mediano plazo cada vez tendremos que o darle una solución habitacional a muchas familias pobres que están allí o definitivamente también seguir reubicando a aquellas familias pobres, pero que además cada que les llega un exceso de lluvias tienen estos desastres. Los recursos para este proyecto también están en firme. Los recursos están completamente garantizados. Nosotros tenemos reservado para la Virginia, hace 15 meses tenemos reservado para la Virginia 32 mil millones de pesos. El lote cedido por estupefacientes se encuentra en un 20% ubicado en una zona de expansión urbana y un 80% en sector rural, razón por la cual el Consejo Municipal de la Virginia mediante acuerdo deberá incorporar el suelo al casco urbano. Entre tanto, el Ministerio de Vivienda y FINDETER acompañarán a la Administración Municipal en el proceso de formulación del proyecto habitacional. FINDETER